A este toro, listo la manga, así está este toro el Barranquilla, en cualquier momento nos vamos a ir Y ya pilló a puerta el Barranquilla, levantando, jugando, el cambio, alando, levantando, ahí se lo quitó Angelmente se fue, se fue, se fue, se fue el Barranquilla, durísimo a la altura Ahí perdió totalmente el poder, el combate, Angelmente lo desocupó Y ahí oiga, se llevó, le pasó por encima, le pasó el tren a ese toro, a ese compañero, a ese improvisado